El gran balance de las elecciones del domingo 26 de abril acá en la provincia es la consolidación del Frente Izquierda como una alternativa parlamentaria para los trabajadores. El balance de las elecciones del 26 de abril en la provincia para el Frente Izquierda es en primer lugar la consolidación de la izquierda como una alternativa política. Hemos consagrado dos diputados para diciembre del 2015 que en este caso Raúl Godoy y Patricia Jure serán quienes asuman a partir del 11 de diciembre de este año. Y ha sido una conquista política de ampliar esta representación parlamentaria. No únicamente acá en la legislatura sino también hemos consagrado una concejalía en Andacoyo en una localidad donde es la cuna del proletariado minero de la provincia. Que después que la vaciadora de Andacoyo Gol y la empresa de Javier Masque se han ido y han dejado 165 familias en la calle, el partido abril del Frente Izquierda ahí ha tenido una actuación destacada en la lucha popular. Y producto de esa actuación y de esa intervención es que hemos logrado el 15% en nuestra representación y consagrado un concejal en esa localidad. Esta elección se ha dado en el marco de una disgregación política de los partidos del régimen. El MPN ha sacado la menor votación de su historia que ha alcanzado el 37% y ha ganado las elecciones pero a partir de dar franquicias electorales a muchos otros candidatos que le han sumado votos y por eso accede a la gobernación y a la vicegobernación. También el Frente para la Victoria en este caso que ha perdido dos localidades centrales Jumín de los Andes y San Martín de los Andes y el gran derrotado Quiroga que ni siquiera ha podido ganar en su propia localidad que ha quedado tercero. En este balance la elección del Frente Izquierda es una victoria política porque a pesar de que los partidos del régimen y los medios del establishment han querido barrer esta alternativa nosotros hemos ampliado esta representación parlamentaria. Y esta elección que nos consagró en el cuarto lugar nos da un mandato popular fundamentalmente en el momento en que el gobierno ha planchado las paritarias y está pidiendo y se está endeudando para pagar salarios el programa del Frente Izquierda que hemos traído a la legislatura por la defensa de las condiciones de trabajo, el salario y la vivienda se torna, hoy está más vigente que nunca. Bueno, abril parece que ha sido el mes de grandes victorias políticas no lo digo por el Frente de Izquierda específicamente sino que el triunfo del ascenso de la izquierda en el país es un triunfo, una victoria para millones de trabajadores en toda la República Argentina. Y reforzados no solamente con el resultado electoral las dos bancadas conquistadas en la legislatura, en Andacoyo sino también con un hecho histórico. Decimos que el Congreso por un día fue de la clase obrera. ¿Y por qué decimos esto? Porque el 29 de abril se votó una iniciativa parlamentaria presentada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda el compañero Néstor Pitrola y el compañero López de Salta presentaron un proyecto por el resarcimiento de los ex-YPFianos. Hace 23 años que los trabajadores ex-YPFianos reclaman el cobro del bono de la propiedad participada de la YPF privatizada. Afirmativos, no hay negativos. Resulta afirmativo el proyecto de compensación económica a favor de los ex-agentes es ley, se comunicará. Y en un año de organización de la constitución de la coordinadora de los trabajadores ex-YPFianos, de un proceso de asambleas de aprobación del proyecto de ley presentado en el Congreso ha triunfado el resarcimiento que reclamaban estos trabajadores muchos de ellos ya fallecidos. La importancia del resarcimiento también es que implica que también participan de ellos sus herederos, sus hijos, sus familias. Ahora queda por delante el desafío de lograr el resarcimiento jubilatorio, el reconocimiento de la antigüedad e incluso la incorporación a YPF de aquellos ex-YPFianos que así lo reclamen tanto como sus hijos o sus nietos. Es un acto de reparación histórica que el Partido Obrero del Frente de Izquierda ha llevado adelante y con este impulso y con este método propio socialista de la clase obrera en donde los trabajadores intervienen, se movilizan, arman sus coordinadoras, juntan firmas, generan una adhesión popular y estuvieron presentes en el momento de la votación. Con todo este método y este bagaje a cuestas es que vamos a ir también por la ley de resarcimiento de los trabajadores telefónicos para que en este caso Telefónica y Telecom sean las empresas que paguen el resarcimiento de los bonos de la ganancia participada de los trabajadores telefónicos. En la provincia de Neuquén vamos a apoyar esta iniciativa también con la movilización y la organización de los trabajadores telefónicos de nuestra provincia de Neuquén y además con la incorporación del debate en la legislatura para que los diputados de la provincia de Neuquén apoyen la iniciativa tomada por el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional para que el triunfo de los trabajadores YPFianos también sea el triunfo de los trabajadores telefónicos. Estas elecciones refrendan el programa que viene levantando el Frente de Izquierda que contrasta claramente con los intereses que defienden el resto de los partidos en esta legislatura. Acá se acaban de votar proyectos como el de Chihuido una gran obra y el de Nahueve sobre la base de generar exenciones impositivas a la patria financiera a la patria contratista e incluso el hipotecamiento de esta provincia. Frente a ese programa, el Frente de Izquierda hemos presentado dos proyectos centrales uno en relación a la defensa del salario por 15.000 por salario mínimo vital y móvil y contra el impuesto a las ganancias para que el gobierno restituya el descuento y la confiscación que hace el gobierno. Y este mandato que nos erigió como cuarta fuerza en la provincia no termina acá, en principio tenemos la elección el 17 de mayo en Plaza Wincol donde por primera vez en la historia la compañera Carla Ponce del Partido Obrero del Frente de Izquierda vamos a ir por la conquista de una concejalía en esa localidad. Imagínense qué importante que es en ese lugar el ingreso del Frente de Izquierda al Consejo Deliberante justo ahora en donde nuevamente ha saltado el escándalo de la corruptela dentro del ENIM todos recordaremos que la historia de las puebladas en Cutralcó logró una gran conquista que es que con los fondos del mangrullo se pueda hacer un fondo de inversión esto es el ENIM donde participan los dos municipios de Plaza Wincol y de Cutralcó pero todo se ha transformado en un nido de corruptelas en donde los negociados millonarios y los créditos se le entregan a empresas vaciadoras por ejemplo ha pasado con Renesa y Petroler Argentina que finalmente termina despidiendo a los trabajadores ahora se está hablando de falsificación de documentos es la misma política por la cual el resarcimiento bochornoso a YPF detrás del vaciamiento después del vaciamiento premió a los empresarios y dejó en la calle a los ex-YPFianos todo un pueblo en Cutralcó y Plaza Wincol han luchado contra la privatización que ha dejado familias en la calle y que finalmente conquistó el mangrullo y el ENIM para tener fondos destinados a la iniciativa productiva a las obras públicas que se necesiten pero no ha sido así entonces para nosotros el ingreso al Consejo Deliberante significa la posibilidad de recuperar el ENIM para los trabajadores y el pueblo de Plaza Wincol y Cutralcó lograr la democratización del ENTE para que las autoridades sean votadas con un mandato revocable para que los fondos del ENIM sean puestos al servicio de las necesidades más urgentes de la población si pudimos con los trabajadores ex-YPFianos perfectamente podemos hacerlo con el ENIM si damos una pelea y conquistamos un lugar del Frente de Izquierda en el Consejo Deliberante con Carla Ponce y si además disponemos toda esta movilización este método que nos ha puesto a prueba como una alternativa política de la clase obrera que lucha en cualquier lugar del país que este 17 de mayo aceptemos el desafío y apoyemos decididamente al Frente de Izquierda A nivel nacional el Partido Obrero en el Frente de Izquierda está presentando la candidatura del compañero Jorge Altamira que es la oposición al programa de la devaluación y del ajuste de los tres moqueteros de Scioli, Massa y Massa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!